¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Hace unos días les traje un video de un juego de terror que está basado en una historia real, o bueno, eso dice el creador, fuente Créanme. Créanme. Y veo que les gustó muchísimo y los comentarios, bueno, estaban pidiendo que suba el capítulo 2. Así que hoy les traigo ese capítulo 2. Antes que nada, para los que no vieron el capítulo 1, recomendadísimo, lo tienen acá en pantalla y en la descripción. Y este capítulo trae muchas mejoras ya que es, bueno, un poco más largo y la historia es un poco más inmersiva e interesante a comparación de la primera. Así que si les gustó el primero este, les va a encantar mucho más, estoy muy seguro. Así que ya saben, como siempre, prepárense algo para comer, traigan algo para tomar y disfruten de este videazo que se van a cagar, pero muchísimo, ¿eh? Preparen un pañal también, por las dudas. Así que sin nada más para decir, usa mi código de creador, LVACIONVECTOR, síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video. Y vamos a ver esa historia de terror, pero antes, por favor, dejen de mirarme los pelos del chivo. Nos encontramos nuevamente en historias reales que les sucedieron a la gente, ¿sí? Y en esta ocasión tenemos el episodio 2, que lo estoy grabando justo después de haber terminado el 1 porque me lo pidieron en el stream a pesar de que yo dije que lo iba a subir a YouTube si tenía guante, qué sé yo, pero bueno, nada, supongo que les va a gustar, qué sé yo. Bueno, estaba viendo que acá abajo dice, si tienes una historia que compartir, mándala a fearsetofathomstories.com Yo tengo historias de terror real que me han sucedido, ¿eh? Capaz que en una de esas me sumo y terminan subiendo un episodio mío. Bueno, en fin. Bueno, lo bueno de este es que lo tenemos en español. Lo malo es que la traducción es media mala, pero bueno, no importa. Creo que va a servir, ¿no? Esto me pasó cuando tenía 19 años. Tengo un poco más de 21 ahora. Recuerdo esto muy claramente debido a lo asustada que me sentí. Estaba un poco insegura de escribir esto para internet. Pero poniéndolo afuera puede ayudar, incluso si es un poco. No sé, se cayó un poco ahí, ¿eh? Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos. O sea, una otaku. Iba a cada convención que podía. Y algunas veces conocía a algunos de mis amigos online. Ok, es de nuestro mundo. La bancamos a la piba. Aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de yo yendo por rutas interestatales. O sea, un ticket de avión costaba mucho. Costaba mucho. No sé qué hacía, hablo en un idioma raro. Esta convención a la que fui estuvo buena. Y llegó el día de conducir de vuelta a casa. Pero al momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible. Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico. Me parece que esta historia viene por un lado. De que un otaku que conocí en internet la secuestra. Era un viaje de poco más de 12 horas. Ah, mira, manejo yo. Y me la puse contra un árbol. Pum, fin. Fue amigo, manejo yo, épico. Che, podría limpiar un poco el auto, ¿no? Aidan Williams. Un mensaje de texto. No puedo leer mientras conduzco. O sí. A ver, me voy a frenar. Espero que no haya nadie atrás. Espero que la música no tenga copy tampoco. Ahí está. Conducir por la noche es bastante terapéutico para mí. Discord, tenemos tickets. Y veré si puedo conseguir el coche. Teresa, a ver, finalmente iremos con Milo para dar un paseo. LOL. Está bien. Ok, el plan está en funcionamiento. Oh, sí, espera. ¿Vas a conseguir el coche? Zip. Big Girl. ¿Estás seguro que Ash no puede venir? También voy a tomar el skateboard de este parque de skate cerca. Suena divertido. Discord, ¿dónde estás? A punto de llegar. No te veo. ¿Camiseta rosa? Bueno, creo que los autos se mueven. Fue divertido. Me lo he pasado bien. Gracias por haber venido. Carita feliz. ¿Estás seguro de conducir todo el camino de vuelta? Realmente no tengo otra opción, ¿cierto? Podría irme mañana por la mañana. Ok, llámame cuando llegues a tu cueva. Ok, papá. No estoy seguro si será en esta vida igual, digo. ¿A qué té? Estoy en el mayor atasco del país. Es una mierda. Tampoco está muy bien aquí. Creo que son las personas de la convención. Bueno, me cansé muy por otro camino. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Bueno. Pero creo que mezclaron los chats. Porque hizo que hay papá en el de Aidan Williams. Y estos son los del papá. No se entiende muy bien, pero bueno. ¿Tú llamaste? Sí, creo que voy a esa conversación. Bueno, convención, me parece. ¿Me puedes prestar tu coche por cinco días, por favor? ¿Con quién? Aidan, ¿es amigo de internet? Él es una buena persona. No. No vas a conducir diez horas tú sola. Bueno, ya me decidí. Te llevaré. ¿Por qué no entiendes nada? Hablemos cuando llegue a casa. Bueno, se ve que lo convenció el papá. Conduce con cuidado. Holly, no te olvides de llamarme. Lo has conseguido. Aidan Williams. ¿Algo más? Me voy ahora. Bueno, conduce con cuidado. Ok. El padre nos prestó el auto para ir a conocer a un amigo de internet, Aidan Williams, que iba a la convención. Ah, ok, ok. Yo entendí. Qué boludo, qué boludo. El ok, papá, fue como por el sarcasmo de, che, ¿tanto te preocupás por mí, papá? Me costó. Me costó un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Un mensaje de papá. ¿A dónde llegaste? Y la verdad que no llegué a ningún lado. Estoy en el medio de la nada. Amigo, la conducción es bien, bien tosca, ¿eh? Me estoy quedando sin combustible. Ok. Tipiola. A mitad de camino me di cuenta de que estaba bajo de combustible. No me jodas, boludo. Imaginate quedarte sin combustible en este lugar. En el medio de la nada. Yo me cago encima. Es que... O sea, sea en el país que sea, sea en la provincia que sea, sea en donde sea. Te quedás sin combustible acá en el medio de la nada y te cagás. A seis horas de la ciudad. Estoy atrapada en un atasco. Te dije que tomaras... Aquel vuelo. Ok. El papá quería que vaya en avión. Va a ser tarde cuando vuelvas. Espero que te sientas bien. Uy, amigo, turbio el lugar, ¿eh? Pero bueno, menos mal que hay una estación de servicio. Pulsa Space para salir, a ver. Medio troll estacioné, pero bueno. Con lo raro que se maneja en este juego. Norwood Gas Station. ¿Qué hace un chabón comprando a esta hora en una gas station en el medio de la nada, boludo? Ah, mirá, puedo comprar una Coca-Cola. Puedo comprar un chocolate, una soda. Mirá, ya que la plata no es mía, me voy a comprar una Coca. Ah, hay un montón de cosas. Mirá, voy a tomar una bebida energética. Consumir. Mirá, corro más rápido. Ok, bueno. ¿Qué pasa, Don? ¿Todo bien? Puedo tener 10 en bomba 2. 10 dólares de combustible le va a cargar. ¿Vas al puente solo? ¿El puente? El camino de Norwood, me refiero. No mucha gente pasa por ahí, en esta época del año. Ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Hace ya un siglo, muchas personas han desaparecido aquí abajo. Y los que han ido a buscarlos, no han regresado. Uff. Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood Valley los ha destrozado y colgado de cabeza en árboles. ¿Puedo usar el baño? No está limpio. Tienes la bomba 2. Bueno. ¿Qué hijo de puta el gordo? Me hizo pegar un recagazo. Una última cosa. Si es una mujer de vestido blanco o azul tratando de conseguir un viaje, no pares. Simplemente aprieta el acelerador tan fuerte como puedas. ¿Quién es ella? Algunas personas dicen que murió en un accidente de auto la noche del baile. Otros dicen que ella busca venganza después de haber sido violada y asesinada ahí. Sin embargo, ella busca sangre. Cualquier cosa que hagas, nunca, nunca bajo ninguna circunstancia levantes un autostoptista. Bueno, que nunca frene a los que hacen dedos. Esas personas en el camino poniendo sus dedos afuera no son lo que crees, señora. Simplemente no lo son. Amigo, re turbio, ¿eh? Mamá. Ok, mamá, no sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas, pero nos quedamos sin comida para perros. ¿Podrías traer un poco para Milo? Te pagaré de vuelta. ¿Puedo comprar acá comida para perros? Che, este está muy... Muy curioso, ¿no? Por ahí dando vueltas. Yo lo que quiero es comprarle comida al perrito. ¿Puedo o no? A ver si me puedo... Tiene que pagar por eso, señora. Señora, por favor, pare de hacer eso, retrol. Amigo, qué boludo. ¿Sabés que pensé que era carbón? Eso serían 5 dólares, señora. No sé por qué, pero flasheé que era carbón, boludo. ¿Es que está en bolsa de carbón eso? Les juro, amigos, que no vi el perro, boludo. No lo vi, o sea, no lo vi. No vi el dibujo, amigo. Lo ignoré completamente. O sea, vi de la mitad para arriba y dije, esto es una bolsa de carbón. Bueno, mira, si se va a caer la bolsa, la verdad que prefiero dejarla. Es que siento que la voy a perder, boludo. Ahí está. Bueno, ya saben, chicos, no paremos. Che, me cargó nafta porque eso sigue en rojo, ¿eh? No estoy seguro de por qué, pero al principio fui sin cargar combustible. Debía haberme detenido en la estación de servicio. Ah, porque los yankees no te cargan ellos la nafta. Lo tenés que cargar vos. Problemas de argentinos, amigos. Los yankees son así. Y no sé si acá en Andorra son iguales. Estoy volviendo, amigo, estoy volviendo. Pero me olvidé que los yankees tenés que cargártelos vos. Porque vieron que... Amigo, para, para, todo tiene una explicación la concha de sus madres. Cuando yo le dije al chabón lo de la nafta, ¿sí? Presten atención. Cuando yo le dije al chabón lo de la nafta, me dijo... O sea, se puso un pantallazo negro como una transición y me dijo... Bueno, 10 dólares para la bomba, dos ya cargado. Me dijo algo así, o ya está. Y fue como, bueno, lo habrá cargado él en una transición... Y para no mostrar al gordo yendo a cargar nafta, ya me lo cargó, o sea... A ver... Está acá la 2. No, la 2 está ahí, boludo. Pero ¿por qué eligió la 2? Es que va lento que creo que ya me quedé sin nafta. No sé si lo tendré que volver a hacer, a ver... Si lo cargo, lo cargo y ya. Amigo, creo que choqué al de atrás. Acabo de chocar al de atrás. Uh, amigo, la poronga esta va re lento, eh. No, es que no dobla, no dobla el auto. O sea, no, no, no dobla. Yo lo único que sé es que le hice pija al auto al de atrás. ¿Ahora había alguien atrás? Ah, no. Bueno. ¿Eh? ¿Con qué choqué? Porque no sé si fui tan atrás. Llené el tanque y volví a la carretera. Eh, listo. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Y me la puse contra el camión. Contra el camión, no. Amigo, ¿terminó? No lo puedo creer, boludo. Amigo, timing del año, boludo. Jodeme que tengo que empezar de vuelta por esa mierda, boludo. Es que no lo puedo creer, eh. Bueno, ahora sí, a ver si no tenemos el mismo problema que tuvimos antes. El mismo percance. Bueno, a ver. Mirálo, el hijo de puta. Es que no andan los retrovisores. Ah, es retrola, amigo. Tipo, cualquiera podría haber chocado. No se ven los retrovisores si no puedo girar la cámara. O sea, no tenía forma de ver a ese auto. Bueno, hay que estar atentos. Uh, ¿qué? ¿Qué dijo abajo? No leí, no leí. Es que me habla la vieja esta y si freno me van a masijar. No sé, no quiero leer el mensaje porque si me freno... Tengo un auto adelante. Eso me hace seguir... Dentro de todo me hace sentir seguro. ¿Qué carajo? Ya, amigo, pero es mi auto. El de adelante no le pasa nada. ¿Lo puedo pasar? No, no lo puedo pasar. Me quedé sin luz, ¿eh? Les juro que... No anda la luz. Ahí volvieron. Se está... Se corta solo. Les juro que estoy muy cagado, ¿eh? No quiero ver a nadie. Aparte, el chabón me dijo que nadie iba hacia el puente y el auto este está yendo hacia el mismo lugar que yo. ¿Qué es ese puente? Un camino de tierra, ¿qué? Acá está el puente. Ok, cagamos, ¿eh? Igual me da un miedo esto. Posta, es muy intenso esto, ¿eh? Una retención, ¿no? Ah, pero es re turbio el lugar. O sea, yo ni en pedo me mando por acá. Una calle de tierra re turbia. Encima, esto no se para de apagar, boludo. Me voy a comer un screamer. Yo creo que si... Apago el auto, freno y bajo acá, me como un screamer. O sea, estoy muy seguro de que pasa eso, ¿eh? ¿Y ese auto? Ay, amigo, se cruzó un conejito. Ah, no anda la radio. Nada, yo te juro que hubiera preferido el atasco, ¿eh? Aprendan, chicos. No vayan por caminos desconocidos. Che, ahí había un lugar. No me la contés. Vi dos grandes troncos en el medio de la carretera bloqueando mi camino. ¿Me bajo? Pareciera como si alguien los hubiera colocado ahí deliberadamente. Pero no pensé muchos... No pensé mucho, digo, en este momento. Che, tengo miedo. Y es re troll eso, boludo. Tenía que mover los troncos para poder avanzar. Claro, el tema es que trolleé. A ver. Creo que los empujo así. Es medio tosco, chicos, ¿eh? Bastante tosco. Yo también me quiero subir, amigo. Listo, con ese creo... No, es que no me deja. Es mega tosco esto. Dale, la concha. O sea, si yo corro para atrás... El tronco se tira para atrás. O sea, es una mierda. No puedo entrar, chicos. No puedo entrar. Me quiero ir a la mierda. Le juro que es lo más tosco que... No, ¿qué pasó? Es lo más tosco que me pasó en la vida, boludo. De mover esos troncos, ¿eh? Ah, pero este auto es una pija, boludo. El coche no volvería a arrancar nuevamente. ¿Qué no va a arrancar, boludo? ¿Lo empujamos? No, 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 amigo. Lo empujamos, ¿eh? Y así como así estaba varado en el miedo de la nada, sin cobertura en el móvil. Le está saliendo humo. No estoy diciendo que comencé a creer que la ciudadesa es que ese empleado de la estación de servicio dijo... O sea, como que no creyó en eso. Pero estaría mintiendo si dijera que sentí una gran inquietud. No quiero que esto parezca una historia de cliché de terror, pero... A lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños. Pero en ese momento no tenía opción. Tuve miedo de pensar en cuánto demorarían pasar a alguien. Es que yo tengo miedo de todo en este momento, amigo. No, quiero hacer... Tiene que arrancar esto, boludo. 10 y 23 pm. Es que yo no puedo creer. Vi un coche acercándose. Y me pisó. ¡Ah! Che, pará. Y se fue. Pura maldad. Es que a mí me iba a pisar. Si no me cruzaba, me pisaba. No entiendo cómo alguien podría dejar a otro ser humano abandonado de ese modo. Y es que, amigos, están todos re perseguidos. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? A mí si me dejan, por más que putee, lo entiendo. O sea, no sé si es de gilo, hijo de puta, amigo. Si vos vas... O sea, bueno, en Argentina no sé. No lo haría, boludo. ¿Qué es yo? Mirá si... Mirá si están haciendo... En Argentina se las reavivan, boludo. Te dejan el auto así. Y viene uno y te pone un fierro en la cabeza y te dice... Eh, gato, ah, me to... Parece un auto del Minecraft, boludo. Frená, guacho, la concha de tu madre. Frenó, frenó, frenó. Funcionó. Mal, mirá si ella es la de blanco, boludo. ¿Tú sos la chica de la estación de gas? ¿Tú sos? Muchas gracias por parar. ¿Qué estás tratando de hacer ahí afuera? Creo que mi auto se rompió. No puedo llamar a la ayuda, no hay servicio. ¿Pensás que puedo conseguir un viaje? O sea, ¿me podés ayudar? ¿A dónde vas? A la parada más cercana donde puedas llamar a la ayuda. Súbase, muchas gracias. ¿Podrías esperar hasta que agarre mis cosas? Apúrate, solo tíralas atrás. No voy a estar acá mucho tiempo. O sea, me va a estar recagado el viejo. Solo tenía dos manos. Podría hacer marcha atrás, boludo. Podría hacer marcha atrás, boludo. Amigo, la comida del perrito. ¿La vamos a buscar o nos vamos? La comida del perrito, amigo. La comida del perrito. Tengo miedo de que se vaya. El perrito, amigo, el perrito. Cagones de mierda, el perrito. No quiero que pase hambre. Estoy listo. Finalmente, ahora súbete. Ser rápido. No, amigo, el perrito. Yo sin la comida del perro no me voy. Así que no me dirás quién sos, adónde vas. Estaba conduciendo a casa. Y ese pedazo de basura se me rompió. Jason. ¿Qué? Mi nombre es Jason. Ah, es un placer conocerte. No, le voy a decir soy Holly. No sé. O sea, re maleducada. Encima que el chabón frenó. O sea, aunque sea un asesino, el chabón frenó. Tienes mucha suerte de que tuve que estar en este lado del pueblo esta noche. Debo decir, usted es una joven muy valiente. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea de lo que le pasó a tu auto ahí atrás? Es un auto viejo. ¿Es eso? Creo. Va re duro el viejo, ¿eh? No sé si vas a encontrar... Uy, la concha. Es que no... Necesito mirar el celular, don. Así que, ¿qué piensas de lo que te dijo atrás en la estación de gas? O sea, el chabón. Realmente me asustaba. Interesante. Idiotas le dicen eso a cada persona viajando por aquí. Así que es verdad. ¿Qué? El monstruo, vamos a ver. Nunca vi el monstruo yo mismo, pero hay algunas cosas y tengo miedo de que mi auto rompiéndose pueda haber sido una de ellas. Hey, escucha, no quiero sonar como un imbécil, pero recordá esto. No los molestas y ellos no te molestan. Ok, lo voy a recordar. Los subtítulos se caen, amigo, pero se entiende, se entiende la conversación. ¿Sabes que lamento haber sido un idiota contigo antes? No soy el mejor con las personas. ¿A qué se refiere? Pero, pero, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué dice que fue un idiota conmigo? ¿Qué hizo? 12M. Luego de una pequeña charla me dejó en un motel. Al parecer ofrecían asistencia para el camino. Además creí que era un buen momento para tomarse un pequeño descanso. Ten cuidado, hay todo tipo de personas ahí fuera, dijo, de forma ominosa antes de irse. Ok. Qué turbio este motel, boludo. Qué turbio... ...este motel. El hombre manaba las vibras más perturbadoras posibles. ¿La chica necesita un cuarto para dormir la noche? Para pasar la noche, ¿cuánto por un cuarto? 40 por cuarto individual. Paga solo con efectivo. Cuarto número 9, justo ahí. Hablar sobre el auto. 90 dólares, Tommy será a cargo de eso en la mañana. Amigo, pero me rompieron el orto. O sea, creo que un pasaje de avión me salía más barato. Bien, le diré a Tommy. Y una última cosa. Trate de no despertar a los otros invitados. Puede ser que no se lo tomen muy bien. Bueno, qué amigable, ¿eh? O sea, es obvio que si estás en un hotel no vas a molestar a las personas. Creo que el 9 está enfrente. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Esa! LP. Era lindo y cálido adentro. Sí, pero no tiene colchón. Excepción de un olor. Ese tipo de olor a fuerte almiscle que hay en las casas viejas. Che, pero ¿el colchón, amigo? No podía dormir ahí, y no. Papá, puede que me quede en un motel esta noche. No ha enviado. Hermano, ¿dónde estás? Tu padre me está llamando. Uh, es que encima el padre está re flasheando que la secuestró este chabón. Tipo, el de internet. A ver, DS. Anda, DS. Sale LOL. Ah, ¿por qué LOL, viste? Amigo, los vecinos. Che, pero ¿el colchón? Che, de tu hermana, amigo. ¿Qué está haciendo aquí? Debería estar preguntando yo eso. Soy Tommy, servicio al cuarto acá en la posada de Roadway. La mejor parada en Norwood. ¿Qué estabas haciendo ahí dentro? Ya sabes, cosas de limpieza. El chico en el mostrador me dio este cuarto. Je, je, je. Amigos, Nico. Je, je. Es Nico, boludo. Solo chorro. Le voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago. Solo agarraré mis cosas. Pregunta, ¿mis cosas? Ah, están ahí. Ah, mirá. Qué bueno que está. Tipo, eh... Nos trajo también la comida de perro y la barrita. Está bueno eso. Tenés la opción también de ir sin cosas, ¿no? Che, amigo, qué turbio que es. ¿Te podés ir? Hable con Joe de la situación. ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad, piedad, piedad. Pero no se preocupe. Seguro que yo iré a buscar su auto. ¿Eh? Y también en el teléfono del cuarto no está funcionando. Si necesita algo, simplemente pregunte en el mostrador. Hemos tratado de arreglarlo, pero no hemos visto muchos imitados últimamente. Je, je. Pero usted tenga una buena noche. Es que... Alguien que se ríe, je, 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 je. O sea, no, no podés confiar en él, ¿eh? Vamos a acomodar como acomodaría yo en el hotel posta. En realidad esto lo pondría como por ahí adentro, pero como no se puede... Lo voy a dejar ahí. Amigo, no lo puedo creer, ¿eh? Vamos a buscar la comida del perrito. Y el skate. Tiki, tiki, tiki. ¿No ven? Bueno, a ver, se ve bastante... Lindo, o sea... Acogedor, ¿no? Digamos. Ahí está, todo bastante acomodadito. ¿Cómo que? ¿Cómo que no te... Ah, esto está bueno, tipo, que esté afuera para lavarse los dientes y eso, y el baño, tipo, es la bañera y el inodoro. Está linda la habitación. Yo cuando... Ah, cuando fui a Disney, me quedé en un motel bastante parecido, solo que era más grande, tenía dos camas, porque fuimos con Fede. Y era exactamente igual. O sea, tenía para lavarte los dientes, solo que al ser más grande tenía dos canillas. O sea, eran dos canillas, era mucho más largo. Es, era, son así todos los moteles, parece. No, pará. Vamos a dormir. ¿Qué mierda es ese ruido? ¿Cómo que no te... ¿Qué? Había algo muy extraño sobre ese lugar. No podía evitar pensar que algo no andaba bien. El cansancio fue superado por la ansiedad. Una buena taza de café caliente ayudaría, me dije a mí mismo. No voy a ir a ningún lado, amigo, eh. Es que dijo que una buena taza de café caliente... Es que eso no fue en el baño, eh. No, la voy a dejar abierta la puerta. Esto lo voy a cerrar, porque sí es medio creepy. Yo voy a ir a tomar café. A ver, la mina dijo que quería tomarse un café caliente, boludo. O sea, nos vamos a tomar un cafecito. Estaba muy corto de efectivo para eso. ¿Y el café? No creo que haya café acá, o sea... Es frío. No encuentro café, no hay. No quería, dice, no quería. Pero dice como que no tiene plata. ¿Otra máquina? ¿Dónde? Ahí. Me mato porque dice que no tiene plata, pero puede comprar. Es que... Es preso. Ah, mira, es barato. No sé. Es barato, digo. Es gratis. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, jodeme que me drogaron. Me drogaron, ¿eh? Me parece. Se me hizo muy difícil que tengo los controles invertidos. Tipo, la S era la W. La W era la S. La D era la A. La A era la D. Y el mouse también. Me habían sedado. No. No. No, 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 no. No, ¿qué? No, 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 no. Amigos, ¿qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? Es que no sé qué hacer. Si abro el armario, probablemente muera. No. Estoy muy cagado. No sé qué hacer. Es que lo que me la baja es que si muero, se cierra el juego. Es que ya está pasando a ser incomodísimo y turbio como golpean la puerta, ¿eh? Es que el padre me mandó mensaje, pero estoy tan falopeado que no veo nada. ¿Qué mierda hago, amigo? Estoy leyendo el chat, pero me están diciendo que me quede y otros están diciendo que vaya y otros están diciendo que abra el armario, o sea, no voy a levantar, amigo. Pero no voy a mirar el armario, voy a mirar quién está ahí. Es el de la camioneta, ¿eh? Es el chabón de la camioneta. ¿Quién es? Joe del... Ah, del mostrador, abra la puerta. Ya sé que hay alguien dentro del armario, amigos. Yo específicamente te dije que no levantaras a nadie, ¿no? ¿Eh? Tengo quejas. ¿Para qué estás haciendo todos esos ruidos tontos? Cualquier cosa que sea, simplemente bájeles, señorita. Es eso, ¿por qué están tus ojos todos rojos? Mencionar la máquina del café. ¿Estás jugando conmigo? No tenemos ninguna máquina de café acá. Está ahí, ok, ok. He tenido suficiente de ustedes, locos. Por una vez pensé que teníamos un invitado sobrio, pero supongo que yo soy el loco acá. Odio mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mostrame tu máquina de café ahora. No, no, no. ¿Dónde está ahora? No, amigo, es que no quiero, eh. ¿Dónde está ahora? Amigo, no, es que... No lo quiero tener atrás. Es que no va a estar la máquina de café, amigo. Es que no está, es obvio que no está. ¿Cómo que quieren que le muestre el armario? Dice que su comportamiento cambió rotundamente. Volvé a tu cuarto. Juro que estaba aquí. Dijo, dije que volvieras ahora. ¿Pero qué? ¿Es mi papá? Debería de haber medicación en tu cuarto para ofrecerte alivio. Fijar, fíjate en la mesa cerca de la tele. Ni en... Ya sé que había alguien en el armario, amigos. ¿Pero qué? ¿Pero qué quieren que haga? Le digo... Ya sé, amigos, que hay alguien en el armario. ¿Pero qué hago? ¿Le digo? ¿Le puedo decir? O sea, ¿le puedo hablar? No, es que... Ya fue, amigos. Voy a morir. O sea que perdí. Tengo miedo, amigos. No, es que me voy a comer un... 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 Ya fue. Duermo con la puerta abierta. Requiere agua. No me... No hay nadie en el armario igual, ¿eh? Es que está abierto el armario, amigo. Tengo un re cagazo. No me lo puedo creer. No hay nadie en el armario igual, amigo. La concha... Me voy a comer el screamer porque va... Está al lado mío, eh. No quiero mirar nada, amigo. Yo me voy a dormir. No quiero ver nada. No quiero ver nada. ¿Y ahora? Es que es extraño el juego. O sea... Te hace hacer cosas extrañas. A gusto. Hay alguien en el armario porque cuando me desperté en el mío de la madrugada pasó un chabón caminando y se metió adentro como si nada. Y si cierro la ventana... No, me están sacando fotos, amigo. Alguien me sacó una foto, boludo. No lo puedo creer. Alguien me está hablando. Estoy muy asustado, amigo. Estoy muy asustado, amigo. Amigo, no quiero jugar más, eh. Ya fue, amigo. Full huevo, boludo. El armario lo cierro a la mierda. Chau. A ver, ¿qué mierda querés? ¿Qué querés? ¿Quién es? Por favor, abra la puerta. Necesito ayuda. ¿Qué querés? Necesito tu ayuda. Por favor, por favor, abre la puerta. No. Es un pelado, amigo. ¿Le abro? Sé que estás ahí adentro. No, amigo. ¿Pero qué quiere? No, no le voy a abrir, boludo. No rompa los huevos. No. No le voy a hablar, amigo. No se conf... Nunca se fiende un pelado. De arre. Hola, hola. Me toma el micrófono. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Bueno, a ver, ¿qué querés, pelado de mierda? ¿Qué querés? Amigo, me tiene las bolas llenas. ¿Qué mierda querés? A ver, dale, screamer, dale. Por favor, váyase. Solamente necesito hablar con usted. Juro no ser un policía. Por favor, váyase o llamaré a la policía. Chica linda, dale. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo barato sale caro. Survivor, lo logramos. Che, para, imagínense que eso pasó en serio, tipo, que le pasó a una chica en serio. Trata de personas, ¿eh? Puede ser que había un pueblo ahí, ¿no? Que secuestraban gente. Igual, amigo, full turbio. Menos mal que el chabón del hotel se dio cuenta y le puso una. Bueno, amigos, conclusión final, nunca vayan a una convención otaku. Porque los otakus primero tienen olor a chivo y segundo te secuestran, boludo. Eh, lo logramos a la primera, bien. Ojalá saquen el episodio 3 y cuando salga, obviamente vamos a estar ahí para ver cuál es la próxima historia interesante basada en hechos reales o inventada. Pero yo prefiero creer que son reales. Así la vida tiene un poco más de adrenalina y sentido. Igualmente estas cosas pasan. No se sorprendan. 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 No se sorprendan.